Esta es una empresa que este año ha salido del listado aristócrata. Esta es una empresa que este año, digamos, ha suspendido el dividendo. Bueno, le ha pegado un rejón del 40 y pico por ciento, hace un mes. Claro, yo veo esto y aquí no invierto. Mi objetivo es invertir en empresas con buena salud. Empresas cuya probabilidad de que haya un recorte de dividendo sea menor. ¿Vamos a acertar en todas? No. Van a haber empresas en las que nos vamos a equivocar, van a haber empresas que en un momento dado funcionan bien y dejan de hacerlo, pero digamos que yo voy a poner todo de mi parte para que, digamos, no invertir en esas empresas. Por ejemplo, en esta empresa, os lo digo yo porque lo sé, hace por lo menos siete o ocho años que no da señal de compra. Yo, por ejemplo, en la cartera de 2007, yo esta no la llevo. Esta no la llevaría en cartera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la propia metodología me mantiene al margen de invertir en estas empresas. Y que estamos en una de estas empresas y la cosa se empieza a torcer, la metodología es la que me va a decir que aquí no meta ni un euro más o ni un dólar más en este caso. Entonces, es súper importante que cambiéis el chip. O sea, esto no va de comprar barato para vender caro, sino que va de, digamos, invertir en empresas con buena salud.